¿Crees que la ciencia es aburrida? Biología, física, química... ¿Es eso cosa de frikis? Eso pasó a la historia porque llega a Clowntifix, la forma más explosiva de vivir la ciencia. Dos auténticos científicos metidos en un lío muy gordo. El concienzudo y metódico Orilo conoce todos los detalles de la reordenación molecular, la producción masiva de energía o los secretos más profundos de la luz. Y Arlequino, la científica más punky, que hará explotar, volar o disparar lo que se le ocurra porque es conocedora de todos los secretos de la ciencia. Estos dos trabajan en el laboratorio de investigaciones desternillantes en donde todo el mundo trabaja en algo. Pero tienen un gran problema que les impide realizar sus experimentos destruyentes. Y por esa razón llevan el laboratorio allá donde haya chicos y chicas de 5 a 12 años solos o acompañados. Llevan su espectáculo científico de una hora de duración a todas partes. Teatros, escuelas, centros culturales... ¡No te lo puedes perder! Contáctales por Twitter, Facebook, web, correo electrónico, lo que sea, y vendrán en su furgoneta impulsada por antimateria. Porque Cloutifix es la ciencia más payasa de Big Bang, científicos sobre ruedas.